Esto es donde se comienza el divertido. Los paneles y momentos de la Star Wars Celebration se concretaron entre el jueves 26 y el domingo 29 de mayo, cuatro días de informaciones exclusivas respaldadas por el gigante de Disney. ¿Qué anuncios se hicieron en la Star Wars Celebration? El día jueves, la fiesta partió en grande con el panel Lucasfilm Studios Showcase, que entregó el espectacular primer tráiler de la próxima serie Andor, momento en el que también se confirmó su estreno para el 31 de agosto. También se confirmó que la tercera temporada de The Mandalorian debutará en febrero del 2023. Esto con la confirmación de que la actriz Kate Sackhoff volverá para interpretar el rol de Bo-Kat and Crys, porque todo apunta a que la historia llevará a los fanáticos hasta nada menos que Mandalore, el planeta de origen del credo de los mandalorianos. A esto se sumó el anuncio de la nueva serie Skeleton Crew. Seguirá a un grupo de niños que intentan determinar su futuro mientras se encuentran a la deriva del espacio. Será protagonizada por Jude Law y producida por John Watts, Christopher Ford, John Fruro y Dave Filoni. Aprovechando la gran audiencia, tanto presencial como remota, Lucasfilm también se dispuso a revelar detalles de sus producciones fuera del universo de Star Wars. Se reveló la primera imagen de Indiana Jones 5, con Harrison Ford en su clásico atuendo del arqueólogo más famoso del cine. En una toma en la que se le ve a contraluz. El estreno de la película está proyectado para el 30 de junio del 2023. Luego fue el turno para el panel de High Republic for Light and Life. Momento en que los autores de las novelas entregaron detalles sobre la fase de dos de sus publicaciones. Una colección de libros y cómics con historias ambientadas entre 200 y 150 años antes de la amenaza fantasma. El viernes partió temprano con el panel de Light and Magic. Mismo momento en el que el director de Solo Ron Howard y el guionista Lawrence Kasdan elevó las expectativas de los fanáticos adelantando la llegada de un documental de seis partes sobre la división de efectos especiales de Lucasfilm, Industrial Light and Magic, que se va a lanzar el próximo 27 de julio a través de Disney+. Además, se conmemoraron los 20 años de El Ataque de los Clones, la segunda de las precuelas, instancia en el que Ewan McGregor y Hayden Christensen hicieron una aparición sorpresa. También estuvieron presentes Anthony Daniels, Demeura Morrison, Daniel Logan, el artista Doug Chiang, el supervisor de efectos especiales John Knoll y el editor de sonido Matthew Wood. Más tarde, el Hasbro Star Wars Panel dio cuenta de la nueva línea de figuras coleccionables de 3,75 pulgadas y la muy anticipada Black Series estatuillas de 6 pulgadas, incluyendo modelos de los inquisidores que debutaron en formato de acción real con el estreno de la serie Obi-Wan Kenobi. Junto con eso, se reveló un primer tráiler de la Jedi Survivor, el videojuego secuela de Fallen Order, que salió en 2019, y se anunció la llegada de otra serie animada, bautizada como Young Jedi Adventures y se ambientará en la era de la Alta República. El panel principal del sábado fue Mando Plus, A Conversation with Jon Favreau and Dave Filoni, en el que se mostró un tráiler extendido de lo que será la tercera temporada de The Mandalorian. Aunque este clip aún no se ha revelado online, lo que está claro es que no solo Bo-Katan reaparecerá en la serie, sino que también vuelve Groot Group. Esto tras los eventos de The Book of Boba Fett. En esa misma instancia, se expuso un tráiler de la serie Ahsoka, donde se confirmó que parte de la tripulación de la nave Ghost de Star Wars Rebels, como Hera Syndulla, Ezra Bridger y Sabina Wren, tendrán aparición en la ficción. Este último personaje será interpretado por Natasha Lyu Bordizzo, la misma actriz encargada de cederle la voz en la serie animada. Tales of Jedi Se llama la próxima serie de cortometrajes animados inspirados por Star Wars, de la que se adelantaron dos episodios especiales para los fanáticos. Uno será protagonizado por Ahsoka en los tiempos de su niñez, mientras que el otro será encabezado por Fonde Dogwood. Esto en su etapa de juventud. La jornada de cierre de Star Wars Celebration llegó con una bomba. El primer tráiler de la segunda temporada de Bad Batch. Los nuevos capítulos del spin-off animado de The Clone Wars deberían llegar durante el otoño boreal, o sea, entre septiembre y diciembre próximos. El mismo domingo estuvo el panel A Look Back a Star Wars Visions, una retrospectiva a la serie de cortometrajes en anime que ahora sabemos que contará con una segunda temporada, contando que se estrenará en la primavera boreal del 2023. Pero cabe recalcar que habrán unos cambios. Las animaciones no serán exclusivamente japonesas, sino que se abrirán a producciones de diversos puntos del mundo. Pero ya para informarles del cierre de la Star Wars Celebration, el actor que interpreta al gran inquisidor en Obi-Wan Kenobi, Rupert Friend, apareció en el escenario principal del evento para confirmar que la próxima versión de esta reunión de fanáticos tendrá lugar en Excel Center, de Londres, entre el 7 y el 10 de abril del 2023. Pero bueno, dinos qué te parecieron estos anuncios para el mundo de Star Wars. Si quieres saber más información, síguenos en nuestras redes sociales. El Force Be With You.